¡Tengan cuidado! ¡Ahora necesito la operación autoestima más que nunca! Me muero por ir a más zapatos que pies a buscar la última moda de la temporada. ¿Mi boutique favorita de zapatos fue reemplazada por una tienda de tercera? ¡Pero si estuve aquí ayer! Con todo este estrés, necesito comida para mi cerebro.